Ahora mirad, están los tres volando por aquí, yo tengo una palomita en la mano, voy a acelerar a mover la esquina del campo, el otro ha girado, como hay jaleos en los de Alfredo, voy a acertarse ahora que están volando. Vamos a grabar un poco los palomos, como una hembra, el otro está moñado por allí, pero ese viene para acá ahora, como hay sueltas, ahora aquí están los tres, la paloma es la que está ahí arriba, esto nos vamos a ver, el importante es cuando toquen tierra. Aquí lo malo es que la maesa huele en el medio, entonces tiene más ventajas del medio, pero veremos a tres palomos de tres sitios diferentes y que son palomos cruzados, que no son palomos de ninguna raza, palomos deportivos con sus cositas, sus chispitas y otras cosas. Ahí ya ha hecho uno, ha hecho el tiro, lo he seguido, es una palomita un poco conflictiva, en el sentido de que no se ha dejado mirar tan fácil. Es la que viene atrás del todo, son palomos que le cogen la ventaja siempre a la paloma por delante, ahí ella se ha puesto un poco por delante, mira cómo se pone bonita y todo. Ahí hay uno aquí, mira, ese dedo que ha tirado ahí a su puntal, ahí ha salido de nuevo, que ha visto que no paran. Mira ahí, mira ahí, gente, mira ahí. Mira cómo vienen, mira. Lo importante va a ser ahora cuando paren. Voy a acercar un poco para que se vea bien todo bien. Si le hagan un picotazo a la paloma, los quito. Si le hagan un picotazo a la paloma, los quito. Mira, mira, los pegaditos, mira, mira, sin ningún picotazo, mira. Si le hagan un picotazo a la paloma, los quito. Mira, mira cómo rujan la paloma, eh. Mira cómo se va a echar ahí, a dos palomos se le iba a echar. Si le pego un picotazo a esa paloma, cualquiera de los tres, los quito. Vergüenza me dio a mí el vídeo que veo el otro día cayendo en la picotazo una paloma. Un vídeo de trabajo. ¿Qué pasó? Mira, mira, qué perro se me ha enganchado. Mira, la paloma esta que le ha caído aquí. Es que ya tiene ventaja porque ya huela ahí. Ahí han caído los dos al lado. Y ni un picotazo. Mira, 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 le caen, le bajan por encima, pero nada, mira. Mira, ya se ha dado cajón ya, mira. Esa que pasa que tiene ventaja porque la paloma ha volado ahí. Mira, 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 le caen al lado, mira, dos al lado. Mira, bien cerquita para que se vea, mira. Mira, si ahí sueltan un picotazo, si sueltan un picotazo, yo ahí mismo cojo el vídeo y le cojo y le arranco la cabeza. La paloma tiene que ser meloso. Cuando han dicho que tienen que darle picotazo a la paloma para que le haga caso. Mira, 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 cajón, 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 cajón. Mira, mira. Para que se tiene ventaja, por lo que he dicho, que esa paloma ha volado ahí. Mira. Mira, ya uno está dando cajón ahí dentro. Mira. La paloma, mira, mira. Vamos a ver un plano de aquí mejor. La paloma brincando. Mira. Mira, mira, mira. Ahora viene el otro también, saca a volar. Mira. La paloma dio saque. Dos han quedado, dos han ido con ella. Uno se ha quedado un poco marea porque está más cansadete. Pero, mira, ahí salió de nuevo. Esto es lo que viene siendo más o menos una suelta antigua. Va, que estos son pocos palomos. Esto a lo mejor habría que hacerlo con dos más. Que fueran cinco, siete. Vale. Mira. Ahora se está intentando llegar a su terreno. Mira. Mira qué pegadito están esos dos palomos trabajando y no se pegan ni entre ellos. Y son cruzados. Esto no es una raza ni nada. Eso que una raza normalmente son más tempera. Son más suaves de carácter. Ese es un palomo que lleva casi todo deportivo. Otro palomo que lleva la audina manchero con deportivo. Otro palomo que lleva deportivo y unas chispitas de otras cosas. Mira, mira. Ahora es cuando se ha puesto un poco más pesado. Y ha sido que se ha tropezado con la paloma. Que al bajar del bloque ese le ha caído encima a la paloma. Está aquí. Mira, mira, para aquí. Para acá arriba. Vamos a alejar un poco más. Vamos a alejar la cámara. Con esto ahora es más de uno que se entretenga. Con este viejito. Mira, como están todos juntitos. A su sitio. La paloma brinca porque como conoce ese sitio. Mira, mira. Ahora ahí ya está calentándose un poco. Pero nada, mira. Ahí ha fallado. Ahí ha fallado. Ahí tenía que haberse bajado para el cajón él. Mira, mira. Está dando cajón. Mira. Ahí arriba su cajón. Arriba su cajón. Mira. Va a quedar paloma claro. Buen like. Este paloma siempre hace lo mismo. Siempre. Primero el suelo y después cajón. Siempre hace... Se acostumbró así de pequeño. Mira. La garza más grande que ha bajado perro. Bueno, señores. Este es el proyecto que hay más o menos. A pequeña escala. Porque estos son tres palomitos. Pero este es el proyecto para que tengan una idea más o menos de lo que se está haciendo. En lo que se está trabajando para este año nuevo. En una competición tipo esto. Ya el paloma está ahí blanco. Está ahí fallando ya. Antes se ha metido bien y todo. Pero ahí ya está fallando ya. ¿Veis? También que se lo he puesto muy fácil a él. El resultado es la que toca ahí. Ya ha salido la paloma. Ahora ya está más picadito de esto. Vamos a acercarlo para que voy a ver bien. Ahí ya ha pegado un picolazo ahí que no me ha gustado. El otro está. Mira, dando cajón. Está metido dentro del cajón, dando cajón. Mira como ha salido, mira Ahí al paticito Estos dos son los que están más comprometidos con ella Uf, a que la meta aquel Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento que esa va a entrar ahí Espérate Espérate que esa se la ha llevado ese Se la ha llevado, mire con la puerta Así me mato compadre Joder, mira con la madera Ha roto y toco pasando por aquí Casi me mato Me vamos a quedar hoy Vamos a bajarle Vamos a bajarle a este Ha quedado Ahí ha sido un fallo Me voy a ir allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!